¿Qué es el lema de la mujer? Siempre enaltecemos a la mujer. Hoy en día la ciclovía que además la ampliamos que el 60% y las personas por supuesto que la utilizan son mujeres. Así que seguimos comprometidos. La mujer es poder por todo lo que hacen. Esta labor que realizan todos nuestros parques, todo el programa que estamos haciendo se lo debemos al trabajo que hacen todas las mujeres en este instituto. Así que les envío un fuerte saludo, un abrazo grande y que sigan haciendo todo este trabajo. Son capaces, brillantes y no podría hacer este instituto sin el trabajo que realizan todas las mujeres. Un fuerte abrazo.